Con las recientes declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre legalizar los autos chocolate, es decir, automóviles que son comprados en el extranjero y que transitan de forma ilegal por territorio mexicano, se podrá saber por primera vez la cantidad de vehículos que hay en esta condición, ya que por lo menos en Nayarit no se tiene un padrón oficial. Las organizaciones que mencionó el secretario de Movilidad son aquellas denominadas políticos sociales que se han estado dedicando a ingresar al país este tipo de vehículos por muchos años, en su caso sus dirigentes suelen estar dentro de la Cámara de Senadores así como de Diputados Federales, lo que les da el poder suficiente para evitar sanciones, ya que son conocedores de lagunas en la legislación de estos automóviles. Claro, por mala fortuna cuando participan en un choque, cuando son detenidos en flagrancia por alguna acción o violación de algún reglamento, no pueden de ninguna manera recuperar su vehículo. Para poder vender este tipo de automóviles se utilizan agencias de venta de autos usados, quienes entregan una placa que, supuestamente, avala su procedencia legal. Sin embargo, estos nunca son dados de alta ante el gobierno.